Hola, hola, ¿cómo estás? Te saluda Lidia Chavarría y bueno, a nombre de Gaby y mío, te quiero invitar a este reto de 21 días donde pues buscamos cómo compartirles herramientas que nos ayuden a elegirnos cada día, ¿no? Yo creo que es muy común que nos dejemos a lo último, sobre todo cuando ya tenemos hijos, cuando tenemos varias responsabilidades, cuando el trabajo es más importante y cuando vas aprendiendo como a elegirte y aumentar tu amor propio, tu valía personal, a reconocerte, no significa que todo lo demás no sea importante, simplemente es que encuentras la manera de ser primero tú y luego todo lo demás fluye mejor. Es impresionante porque no es como decir, ah, bueno, pues que el trabajo no te importe o que tus hijos no sean primero, no, es simplemente que tú vas como dándote cuenta que la vida te va a fluir mejor si tú te pones en primer lugar y es un tema bien, ah, esa fue la palabra, como polémico, ¿no? Porque de repente sentimos que es egoísta ponernos en primer plano, sentimos que es egoísta pensar primero en nosotros y pues hay que trabajar también en eso, ¿no? Entonces te invito a que te unas a este reto, estamos iniciando apenas el día de hoy, nuestra segunda generación, hay muchas personitas que ya lo tomaron en la generación 1 y es impresionante el cambio que podemos sentir, ¿no? El cómo te vas dando cuenta que la gente te empieza a valorar, cómo al tú voltearte a ver, al tú ponerte en prioridad, tu entorno empieza a verte, tu entorno empieza a reconocerte, pero eso es porque tú lo estás haciendo primero contigo. Entonces, bueno, si esto te late y tú estás en ese punto donde te gustaría obtener ese tipo de herramientas y o ya has estado familiarizada con el concepto, pero sabes que siempre es un buen momento para aprender a amarte aún más, créeme, aunque tú ya estés familiarizada con ese tipo de conceptos, de información, de talleres o lo que sea, vas a encontrar cosas que vas a seguir sanando y aprendiendo y mejorando, ¿no? Entonces, bueno, mándanos un mensajito para que te podamos agregar al grupo, ¿vale? Justo a tiempo, voy llegando por mi chaparrito al colegio. Bye, bye.